Bien, a ver, ¿cómo es la medida que anunció usted junto a Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires respecto a los planes y la asistencia a las escuelas? Como vos sabés, hace tiempo que venimos manifestando en la ciudad nuestra preocupación por la situación educativa, por los contenidos y lo emocional que se perdió y perjudicó a los chicos durante la pandemia. Y una de las medidas que tomamos tenía que ver con recuperar ese tiempo perdido en cantidad de días, en cantidad de horas, en estrategias de enseñanza diferentes, todo con el objetivo de que los chicos tengan la oportunidad de aprender y que puedan con esas herramientas elegir lo que quieran ser el día de mañana. Ahora, todas esas medidas no tienen sentido si los chicos no están en la escuela. Y lo que pudimos comprobar este primer cuatrimestre con un sistema de presentismo en línea, por el cual hoy tenemos evidencia concreta, es que hay muchos estudiantes que no son regulares de su asistencia. Hay un 30% de chicos y chicas que no fueron a la escuela por lo menos 5 días por mes durante el último cuatrimestre. Esto es casi un mes sin ir a la escuela. Obviamente no van y no aprenden lo que corresponde que aprendan para cada una de las etapas de desarrollo. Y hay un 16% de chicos que no van el 16, no van 7 o más días por semana, por mes, perdón. Con lo cual estamos hablando de miles de chicos que van solo 3 de cada 5 días de la semana. Y por eso, a partir de esta evidencia y con una tendencia que nosotros veníamos viendo, que se estaba dando y que obviamente se incrementó en la pandemia, cambiamos el concepto de alumno regular. A partir de ahora en la Ciudad de Buenos Aires, tanto en las escuelas públicas como privadas, para ser un estudiante regular hay que garantizar el 85% del presentismo durante cada bimestre del año. Esto es, al finalizar el bimestre se contabiliza si efectivamente se cumplió con el presentismo y si esto no se dio así porque los adultos de la casa no garantizaron esta presencialidad, lo que van a dispararte son mecanismos de recuperación de contenidos, de aprendizajes a nivel educativo y a nivel social, si el Estado le está brindando algún tipo de prestación social o un plan como ciudadanía porteña, lo que se pone en riesgo es la continuidad de ese plan. En un primer momento se disparan obviamente mecanismos de acompañamiento, van los trabajadores sociales a ver la situación que generó este ausentismo. En un segundo bimestre, si esto no se regularizó, se puede perder el componente educativo que se cobra dentro del subsidio. Y en un tercer trimestre, o sea, a los seis meses, si efectivamente los estudiantes siguen sin ir a la escuela con la frecuencia que se requiere, puede llegar a perderse el plan. Lo que buscamos es cambiar los incentivos para que los adultos cumplan su obligación de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. A ver, Flor Halfon, tenés una pregunta. ¿De qué plan estamos hablando? El plan se llama Ciudadanía Portenia. Es un plan que les da a los hogares en situación de pobreza o indigencia en la ciudad un monto y un extra para cada chico si son pobres o indigentes según... Es decir, ¿es adicional a la UAH que cobran, obviamente, en la Ciudad de Buenos Aires? No sé si se puede juntar con la UAH. Son excluyentes. Son excluyentes. O Ciudadanía o a UAH. Ah, está bien. Ministra, ¿se sabe o averiguó la Ciudad de Buenos Aires por qué estos chicos no están yendo a clases? ¿Si tienen problemas para que haya comida en su casa? ¿Si tienen problemas de violencia? ¿Si tienen problemas de aprendizaje? Mirá, nosotros esto, como te contaba al principio, es una tendencia que veíamos antes de la pandemia, que las escuelas lo llamaban como un presentismo intermitente, o sea, chicos que iban algunos días, otros días no, chicos que iban tres días y dos días dejaban de asistir, pero que se incrementó después de la pandemia. Y es un fenómeno que a nivel regional está sucediendo, pasa y lo hablamos con colegas de Chile y con Uruguay que tomaron medidas similares a estas, donde las familias dejaron de cumplir con la rutina, con el método de llevar a los chicos todos los días, todo el tiempo requerido. Esta manera de tener el control BIM es claro, lo que nos va a permitir es poder tener alertas tempranas que ayuden a las familias a organizarse distinto. Las situaciones de pobreza no son un obstáculo para ir a la escuela, al contrario, la escuela es el mecanismo para salir de la pobreza, es el garante de la equidad social. Las escuelas de la ciudad, el 60% son de jornada completa, con lo cual tienen comida en las escuelas, en la ciudad de Buenos Aires hay boleto estudiantil, con lo cual los chicos y chicas de jardín, primaria o secundaria, no pagan el boleto para ir a la escuela. O sea, hay muy pocos obstáculos que podrían ser una excusa para que los chicos no estén todo el tiempo que se requiere dentro de la educación. Pero si así todo hubiese algún motivo, estamos, como decía también al principio, disparando en el bimestre, cuando se detecta esta irregularidad, los mecanismos de acompañamiento de otros organismos del Estado, como puede ser el Desarrollo Social o el Consejo de los Derechos Niños y Niñas, para entender estas situaciones extraordinarias que podrían también requerir de otras intervenciones del Estado si hubiera una vulneración de derechos, además de la educativa. Porque estamos hablando de que el derecho a la educación es una obligación de los adultos. Los niños tienen el derecho, los adultos tenemos la obligación de garantizar. No saben, entonces, por ahora, por qué los chicos no están... Digo porque parece que fuera un castigo al universo de familias que no tienen recursos. ¿Y qué pasa con aquellas familias? No sé, si un chico que tiene recursos está faltando mucho a la escuela, ¿cuál sería la contraprestación? Primero, es una observación tuya, es una apreciación personal subjetiva tuya. Nosotros no estamos castigando a nadie, lo que estamos cambiando son los incentivos para garantizar el derecho a la educación. Como dije en un principio, esto rige para escuelas de gestión estatal y de gestión privada. Hay muchas familias que mandan a sus hijos a escuelas de gestión privada y que deciden tomarse vacaciones fuera del tiempo establecido en el calendario escolar y para ellos también corre el mismo criterio de regularidad y también ponen en riesgo la continuidad y la promoción de sus hijos si faltan, sin que tengan justificación. Con lo cual, esto es una medida que cambia los incentivos de las familias para garantizar el derecho a la educación. No estamos buscando castigar y además, como te contaba, hay distintas instancias donde se disparan distintos mecanismos. En la primera esencia, el bimestre, los trabajadores sociales del programa, si tuvieron ciudadanía porteña, van a los domicilios. En el segundo bimestre, recién, o sea, cuatro meses después, si no se cumplen y no se justifica por qué no van, recién se cota el componente educativo. Y recién al tercer trimestre, si no se hubiera justificado y no hubiese razones que se explicaran de por qué los chicos no están yendo con regularidad a la escuela, podría perderse el plan social. Es un cambio de incentivo, como desde siempre la ley de educación, la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a la educación y nos genera una obligación a los adultos. Perdón, ¿en la UAH no hay un componente también educativo en la UAH que si no se tiene una asistencia mínima? Sí, pero no es que te sacan, te dan un dinero y retienen una parte a fin de año. No se cobra el 20%, y si no cumpliste, te deducen el 20% de la UAH. Pero esa es una condición para cobrar el plan, una condición respecto de cómo los chicos van al colegio. Porque si esto es para que los chicos vayan más al colegio, entonces, ¿qué pasa con los chicos de escuelas privadas que no tienen? O sea, no se les juega comer o no comer. No, pero digo, ¿en la UAH no está el requerimiento de incentivo? No, no, no es correcto lo que están diciendo. Tanto en Ciudadanía Portenia como en la UAH, el componente educativo que va por encima, que es un adicional al básico para la alimentación, acá no se pone en juego la comida. Estamos hablando del componente adicional que se paga por cumplir la contraprestación, la corresponsabilidad de enviar a los chicos a la escuela. Ese componente exige, tanto en Ciudadanía como en la UAH, que se presente el certificado de alumno regular. Lo que nosotros estamos diciendo es que en la ciudad, a partir de ahora, esa regularidad tiene otros estándares y se mide de otra manera. Que no es una foto una vez al año, finalizado el año, si los chicos estaban inscritos o no en la escuela, es si los chicos efectivamente tuvieron garantizado su derecho al aprendizaje al asistir todos los días a la escuela. Por eso no es que se pone en riesgo la comida, no se está castigando al pobre por sobre el rico. Se están poniendo reglas de juego que garantizan que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Pero perdón, entonces lo que se va a, de alguna manera, quitar si no se cumple el presentismo, ¿es ese componente del 20%? Como te decía al principio, para el caso de Ciudadanía porteña, que son aquellas familias de la ciudad que tienen hijos y que están escolarizados en la ciudad, lo que cobran es una adicional. En el primer bimestre, si no son alumnos regulares, se dispara la intervención de los trabajadores sociales. En el segundo bimestre, si aún con la intervención de los trabajadores sociales no hay justificación por la cual los chicos no están siendo regulares en la escuela, se puede quitar el componente. Ese componente. Ese componente adicional, que en el caso de la Ciudadanía porteña, son 5.000 o 7.000 pesos, en el caso de que sea pobre o indigente. Depende de la calidad. Por el caso de 7.000 pesos, en cuatrimestros, o sea, después de no haber podido justificar dos veces la falta a clase, se quita ese componente. Y recién en el tercero, si aún con la intervención del Consejo de los Derechos, de los trabajadores sociales, y todo, no se regulariza ese presentismo, se puede perder esta. Pero siempre se empieza por medidas que incentiven y que garanticen que los chicos vayan a la escuela. Y así, además de lo social, están las medidas de recuperación y compensación de lo educativo. En el primer bimestre que se pierda la irregularidad, todos los chicos de escuelas públicas, de escuelas privadas, pobres o ricos, van a tener que hacer medidas compensatorias para suplir aquellos aprendizajes que no recibieron por falta de la clase. Está claro. A ver, lo que entiendo es que es un mecanismo de incentivos para tratar de que efectivamente no se desentienda del tema de la escuela. Obviamente, el drama principal es que un chiquito de cualquier nivel socioeconómico, pero sobre todo los chicos de menor nivel socioeconómico, queden desenganchados de la escuela. Ese es el drama principal. Si el gobierno de la ciudad en algún momento no hizo la tarea de acompañamiento y demás, y se le da el baja del plan en la ciudad, automáticamente se puede dar el alta del AUH, porque la AUH es universal, es para todo. Es el derecho. Exactamente, es para todo. Entonces, ahora, lo que yo sí veo, yo lo veía esto muy claramente en el tema de la AUH. La AUH dice, bueno, este componente del 20% a fin de año no te lo pago. Obviamente es un incentivo para que los chicos vayan a clase y para que los padres manden a los chicos a clase y haya un esfuerzo. Hay que ver cómo se compone la familia, qué situación está. Ahora, evidentemente no es un incentivo suficiente porque a nivel nacional hay un problema grande también de ausentismo con los chicos. Este tema de que haya un seguimiento de los chicos parece correcto. En todo caso, la polémica es qué pasa si en la última instancia no solamente te sacan ese componente, sino que te sacan todo el plan. Bueno, si te sacan todo el plan tenés la AUH, que me imagino son montos similares. Es importante que volvamos a dos conceptos. Primero, el derecho a la educación, que es una garantía de salida de la pobreza. La escuela es lo que nos garantiza que todos los chicos, no importa dónde hayan nacido, tengan las mismas oportunidades. Con lo cual los adultos tenemos que garantizar que eso suceda, que los chicos estén en la escuela. Los programas sociales, las otras medidas del Estado son para acompañar. Y todos tienen, estos de los que estamos hablando, componentes para atender, que como bien dijo la colega que está en el piso, son un derecho. La AUH y ciudadanía porteña están planteados de la misma manera, por eso son incompatibles. Tienen una parte de atención de la inmediatez, de la emergencia, de la ofensión alimentaria, pero tienen otro componente, que es un concepto de la corresponsabilidad, que habla de cuando un adulto que recibe este beneficio tiene hijos, tiene la responsabilidad de mandar a sus hijos a la escuela y garantizar el sistema, toda la cuestión vacunatoria, que tengan todo el plan de vacunación establecido. Entonces, lo que estamos buscando de esta manera es garantizar que eso suceda. El ausentismo intermitente, como lo que estamos hablando, que es del 30% en la ciudad de chicos que no asistieron un mes durante un cuatrimestre, es algo que está pasando en la región, no es de la ciudad de Buenos Aires, o que lo queremos mirar para castigar. Como te decía antes, en Uruguay está sucediendo lo mismo. La pandemia generó una ruptura en el comportamiento de las familias, en la organización. En Chile pasa lo mismo. Hay unos tuits de ahí de Gabriela Cerruti vinculados a este tema. Sí, es un hilo de tuits donde Gabriela Cerruti describe este programa social donde ella formó parte del diseño e implementación en su momento en 2006. Entonces, lo detalla y describe esto de las corresponsabilidades, habla de regularidad escolar, vacunación obligatoria y búsqueda de trabajo para los adultos del hogar, pero en definitiva lo que plantea es que mejor que castigar o esta idea más amenazante que de incentivo es buscar efectivamente cuáles son los problemas de fondo. O sea, el cuestionamiento es para qué existe esta idea de sacar el dinero cuando se pueda hacer todo lo posible para efectivamente que esos chicos vuelvan al aula, que eso es en definitiva lo único que importa, que esas familias coman y que los chicos vuelvan al aula. Nadie lo está planteando como incompatible. Vos lo estás planteando como incompatible. Nosotros lo que decimos es que se tiene que hacer todo lo posible por parte del mundo adulto, que esto implica al Estado y a las familias. El mundo adulto no es solamente el Estado que tiene obligaciones para que los chicos tengan el derecho a la educación. Y los incentivos pueden ser positivos o negativos. No hay un incentivo positivo y lo otro es castigo. Se llaman incentivos igual. Son mecanismos por los cuales las conductas se regulan para un lado o para el otro. Lo que estamos tratando es que se ordene algo, que la pandemia desordenó. De hecho, la mayoría de los programas sociales y las previsiones del Estado sufrieron una pausa durante el tiempo en el que el Gobierno Nacional suspendió las clases y la apertura de las escuelas. Y luego, lo que estamos tratando ahora es que se ordene y que las familias vuelvan a recuperar esa lógica de rutina, de cumplimiento de obligaciones, de garantía de derechos al final del cambio. Son cambios de reglas de juego para garantizar que las conductas vayan en el sentido que la Constitución Nacional y las leyes de nuestro país indican que tienen que ir respecto a los menores de edad. Bien, Soledad Acuña, gracias. Sí, muy amable. Ahí estaba la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.